¡Qué tristeza! Acabó la cosecha del sembrado, solo queda la higuera y el nopal. Con la fiebre del mar sobre la tierra, todo distinto, el ganado se acabó. Mi compadre se echó a la borrachera y hace tiempo también que se murió. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando, son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. ¡Qué tristeza tan grande me ha quedado! La ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando, son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. ¡Qué tristeza tan grande me ha quedado! La ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó. La ilusión de mi vida se acabó. ¿Qué te crees? Que lloro por tu ausencia, como ves Me sobran los amores, ay no más Te das dos, tres quemones porque nunca jamás te lloraré ¿Qué te crees? Que tú eres un encanto, que yo soy Basura pa' tu escoba, como ves La suerte a mí me sobra para hacerlas jalar a mi leo Pero ya, para el leal, no le busques colgadera al plato Ay no más, que no soy como aquel otro vato Como ves, soy indio guarachudo, pero no me creas tan inocente Yo no soy cobarde ni valiente, pero nunca le ruego a una mujer Yo me voy Yo me voy, te dejo a tus amantes que los traes No más amancornados, yo por mí Te presto mis arados si los quieres hacer a tu leo Pero ya, para el leal, no le busques colgadera al plato Ay no más, que no soy como aquel otro vato Por quinta vez aquí te mando esta tarjeta Las anteriores me las devolvió el correo Quiero que sepas corazón que me hace espanta Porque hace más de mes y medio no te veo Toda la noche yo te sueño entre mis brazos Y que me besas con amor y con ternura Cuando despierto lloro y lloro sin consuelo Ay corazón ven a quitarme esta amargura Quisiera ser una paloma mensajera Para entregarte personalmente mis cartas Para mirarte cada vez que yo quisiera Y así decirte corazón que me haces falta Cuando contestes la tarjeta que te escribo Mándame un beso de tu boca bien marcado 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 Mándame un beso de tu corazón que estás conmigo Mándame un beso de tu corazón que estás conmigo Para entregarte personalmente mis cartas Para mirarte cada vez que yo quisiera Y así decirte corazón que me haces falta Y desde el día que te fuiste en ti solo estoy pensando En qué tierras andarás nuevos amores gozando Amorcito consentido con quien te andarás paseando Yo quisiera tener alas, volar como pajarito De un solo vuelo llegar a donde está mi amorcito Para sentir sus caricias y de su boca un besito Amorcito consentido por ti vivo suspirando Cuando te volveré a ver, solo Dios sabe hasta cuándo Mi vida la destrozaste, pero yo te sigo amando ¿Cómo quieres que te olvide si fuiste mi amor primero? Amorcito consentido, vivir sin ti yo no puedo Porque tienes en tu pecho mi corazón prisionero Vengo a saber si tienes nuevo amante mujer Andan contando que ya tienes nuevo dueño Vengo a saber si tú ya no me quieres Para olvidarme de que un día te conocí De ser así me voy para olvidarte mujer Me voy muy lejos muy triste y sin tus besos He de encontrar consuelo a mi amargura Y así olvidarme de que un día te conocí Cuando muy lejos me encuentre de tu amor Que la distancia me aleje más de ti Llevo en el alma tan solo tu recuerdo Que fuiste mía y yo dueño de tu amor Si alguna vez te acuerdas de mi nombre mujer Yo te suplico nunca digas que te quise Yo buscaré alivio en otros brazos Para olvidarme de que un día te conocí Cuando muy lejos me encuentre de tu amor Que la distancia me aleje más de ti Llevo en el alma tan solo tu recuerdo Que fuiste mía y yo dueño de tu amor Tentado Plan de Cervantes Poblado de Santa Rosa Como subiste de fama con Lupe la Poderosa Era la flor más hermosa Pero la espina más brava Vivía ya sola en su casa Pero ni quien se acercara Hasta que un día por la noche A su casa se acercaron Querían robarse a la joven Pero muy caro pagaron Cuando tocaron la puerta Les contestó la bonita Deben decirme antes que abra La causa de su visita Con su pistola en la mano Decidida y peligrosa Por algo ya tenía fama En el pueblo Santa Rosa Sin responder a la joven La puerta le derribaron Y aunque la hirieron de muerte En el pasillo quedaron Adiós todos mis amigos Del pueblo de Santa Rosa Esto fue parte de la historia De Lupe la Poderosa Alza esos ojos Y mírame Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Si por pobre me desprecias No hay cariño para mí Dale tu amor al que quieras No hagas recuerdos de mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Y un besito en cada mes Ya sabías que era borracho Jugador en el villán Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Me dicen que soy buen callo Porque anduve entre la bola Montaba mi buen caballo Traía mi buena pistola Me dicen que soy buen callo Mi nombre es Pancho Gagiola Mi nombre es Pancho Gagiola Y en la ciudad de Chihuahua Peleamos a sangre fría Rodaba la carne humana Sangre y más sangre corría Mi general Pancho Gagiola Demostro su valentía Yo anduve con Pancho Villa Por Durango y por Torreón Yo era jefe de cuadrilla Yo manejaba el cañón El que le tumbó la mano Al general obredor Me dieron cuatro balazos Ninguno en el corazón Dos me dieron en un brazo Pero no más de rosón Los otros dos me quemaron Las piernas del pantalón Ya con esta me despido Me voy para Nuevo León Ay, le dejo a mis amigos Esta bonita canción Que viva la patria mía Viva la revolución Que mi negra era tan malita Que no quiere volverme a ver No lo niego Que es bonita Pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije Que era todo Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño Mi cariño Mi tesoro Mi alma enferma De padecer Yo ya me voy A la tierra Donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero De tanto esperar Le pregunto a las estrellas Les pregunto Qué debo hacer Me contesta Todas ellas Ten cuidado Con la mujer Cuanto, cuanto Sentimiento Llevo dentro De esta pasión Tanto, tanto Que hasta siento Destrozarseme el corazón Yo ya me voy A la tierra Donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero De tanto esperar La noche es bella La luna clara Las aves cantan Y el ruiseñor Al escucharme Se callan todos Para cantarte Bien de mi amor Si estás oyendo Asomate a tu balcón Mira que se está muriendo De pena mi corazón Oye, Pietita Ya no me hagas esperar Mira que si tú no vienes La vida me va a costar La serenata La serenata Que te despierta Es nada menos Que un trovador Que quiere hablarte Que quiere hablarte En voz muy baja Velo, Pietita Y dale tu amor Y dale tu amor Si estás oyendo Asomate a tu balcón Mira que se está muriendo De pena Y mi corazón Oye, Pietita Ya no me hagas esperar Mira que si tú no vienes La vida me va a costar Al calor de unas copas de vino Me sentí valiente Y te vine a buscar Y al llegar a tu casa Y no hallarte Me volví cobarde Y me puse a llorar Comprobé que me estás engañando Y que te andas paseando Con otro querer Y aunque tuve deseos De matarte Volví a perdonarte Y mi amor Te entregué A pesar de tu engaño Te adoro A pesar de mi llanto Eres correcto A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando Por esa mujer No comprendo Cómo es el destino Ni entiendo a la vida Ni entiendo al amor Solo sé que te vi en mi camino Para mi castigo Te vi el corazón He seguido Como un pordiosero Pidiéndote un poco De tu falso amor Y hoy que sé Que ese amor No es sincero Queriendo olvidarte Me ahogo en licor A pesar de tu engaño Te adoro A pesar de mi llanto Eres correcto A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando Por esa mujer Mujer que ríes De mis desvelos Mujer que gozas Mujer que gozas Con mi dolor Pide a la vida Ruegale al cielo Que no traicione Jamás tu amor Jamás diría Que no te quiero Lo sabe el cielo Y lo sabes tú Yo me resigno Yo me resigno Porque me olvidas Sufré mi vida Al decirte adiós Tienes mucha negrura En el alma Y mil alimañas Se ocultan en ti Es tu pecho Una bruma de invierno Que mato lo bueno Que queda venir Me siento enfermo Y le pido al cielo Que de regalo Que de regalo Me dé tu amor Y si me mata El dolor Que llevo Allá te espero Con mi perdón Y si tú Y yo me quedo ¿Cómo podría vivir Sin ti? Porque aunque tengas El alma negra Juré que tú Eras mi amor Sin fin Tienes mucha negrura En el alma Y mil alimañas Se ocultan en ti Es tu pecho Una bruma de invierno Que mato lo bueno Que queda venir Y ya te espero Que caiga Tienes mucha negrura